Lo nuestro ya no daba para tanto ¿Qué tal amigos? Así comenzamos el nuevo podcast con un invitazo de lujo Nos visita Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, nuestro amigo José Juan El Chore ¡Un aplauso muchachos! Gracias, gracias a ustedes Que se vea el ambiente, compa, ¿cómo anda? Todo muy bien, muy bien, gracias a Dios Un poco nervioso, la verdad, porque pues casi no suelo hacer esto, pero a ver, a ver que sale No, no, no Entonces, pero ya me imagino que ya ha visto unos podcasts, ¿verdad? Ah, no, sí, claro, sí, sí, sí Entonces ya tiene una idea más o menos a lo que viene Sí, eso sí, ya, sí, ya, ya Entonces, pues comenzamos muchachos, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal Ya pasamos los mil suscriptores, así que vamos por más, vamos por los cinco y ahí a los diez mil Y ahí vamos a seguir avanzando Tenemos muchas sorpresas, que nos van a regalar ahí unos patrocinadores para la gente que suscribe al canal Y que lo vea, pues se gane una bonita sorpresa Así que Así que por favor, desde antes de que vean el video porque se presta que va a estar muy interesante, compa Así que suscríbanse al canal, no les cuesta nada muchachos, así que Y nos ayudan mucho para seguir haciendo este bonito contenido para todos ustedes Ahora sí, compa, entonces, preséntese a su público de que viene de sus redes sociales Eh, su nombre completo, cuántos años tiene Y, pues, preséntese para su gente Sí, claro, pues, mi nombre es José Juan, como ya Chore, mejor conocido del Chore, como en este ambiente musical Ya me trabé Pero sí, yo soy este, el Chore, así es como me ubica toda aquí la raza, toda la música de aquí en, pues, en Guadalajara Y en parte de, de aquí, de este rollo Tengo treinta y dos años ya, pues, ya Tan morro y tan joven Y no, pues, ya tengo, en este ambiente de la música Ya tengo varios añitos, también ya tengo varios añitos Y, pues, ya tengo carrera, recorrido y quemado Y no sé qué más se puede decir Bueno, se puede decir que experiencia Para dejarlo así Bueno, así lo, para que se escuche bonito Entonces, a ver, compa Eh, eh, cuéntenos cuál fue Eh, el primer momento que la música llegó a su vida Que se acuerde, o si bien fue de familia de músicos A ver, cuéntenos, cuando de usted sienta que la música llegó a su vida Sí, claro, mira, yo Desde que tengo uso de razón, yo Eh, me ha gustado Siempre he tenido el gusto por la música Y, como dices, o sea, yo tengo Desde que empecé, sí, desde que empecé Yo, mi familia paterna Es de Nayarit, o sea, yo soy Yo nací aquí en Guadalajara Pero yo soy criado en Nayarit Toda mi infancia, toda la, la vivía allá en Nayarit Entonces, por eso, eh Parte de mi corazón, pues Nayarit, Cora Hasta, hasta más no dar, pues, tengo todo lo de allá Entonces, mi familia paterna de, de Nayarit Siendo de Nayarit Tenían un mariachi Ellos tenían un mariachi Mi papá, mi abuelo Mi tío, hermanos de mi abuelo Entonces, o sea Mi familia es de, es, es, es música Toda mi familia es música, entonces Por parte de mi papá De paterno, ¿verdad? Por parte de mi papá Entonces, este Mi abuelo materno también, también él era músico Pero, por lado de, 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 de mi familia materna No, eran más pocos los que eran músicos Sí, creo que nomás mi hermano y yo Somos los que tenemos ese, ese gusto por la música Por parte de mi familia materna Porque por la parte, parte de mi familia paterna Sí, son varios músicos Entonces, yo desde que me acuerdo Tengo ese, ese gusto por la música Desde Morrillo, ahí en el, ahí en el rancho andaba Pues que si, que había una quinceñera y había banda Para allá me iba yo Ni permiso le pedía a mi jefe Para allá andaba llorando Así que, contaba los músicos Atrás de, de las tarolas O del baterista Y yo, así pues andaba yo Desde entonces tengo ese, ese gusto Por, por la música Yo siento que, que muchos de los que, que han venido aquí A este podcast Y, y los que se dedican a la música Eh, sí tenemos ese recuerdo de, de De que se escuchaba una banda Y ya ibas O, o las mismas fiestas familiares No, estabas ahí un lado de los músicos Ahí un más viento, ¿verdad? Sí, sí, ahí estaba yo Y nomás, pues como Todos los chiquillos vagos que andan ahí Pues preguntando Y ese, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se le pega? ¿Y cómo se hace? Y yo, o sea, desde que me acuerdo Tengo ese, ese recuerdo Pues ¿Y cuál fue el día, sí que, que ya te dijeron O te compró un instrumento O, pues me imagino que, que, que por ser De familia de, de músicos Yo pienso que sí te inculcaron desde muy chico O no Sí, eh, ya cuando, ya cuando yo ya empecé Ya formal en la música Porque, como te digo Yo ya tenía como que la noción Cuando le empecé ya por el gusto De la, de la, de la música Que ya empecé más bien Fue que, que mi abuelo paterno Paz Descanse Eh, me ayudó para comprar Mi primer instrumento Que fue la trompeta Fue la trompeta lo que, lo que me compró él Entonces, fíjate, dato curioso Eh, ellos tenían su mariachi Pero mariachi con, con puro violín Ajá Guitarrón, mihuela y guitarra Ok O sea, trompetas no tenían Oh Entonces, la, la idea de ellos O lo que ellos, ellos querían Compraron la trompeta Para yo aprenderme a tocar Para meterme al mariachi Sí, sí, sí Eh, pues no De mariachi no saqué nada Yo me fui completamente Por el lado de la banda O sea, desde que empecé Desde el día cero Hasta el día de ahorita Pura banda Y del mariachi Nada No, nada, nada De nada Ni por curiosidad Al principio te ibas No, no, fíjate que no No, nada Pero aparte Como que no O sea, no se me dio Igual si, si, si toco O intento tocar algo De mariachi No tengo ni, ni el, ni el sonido Ni el, ni el, ni el estilo De mariachi Nada O sea, no sé No sé por qué Si toda mi familia paterna Siendo músicos de mariachi No sé por qué A mí no se me dio Yo hoy todo el tiempo Fue por la banda Y hasta el día de hoy Sí Estaba muy curioso Sí Estaba muy curioso No sé por qué Porque todos nos imaginaríamos Que, pues, a lo mejor Te hicieron una invitación A una banda Pero ya estando a tocar El mariachi Exacto No, o sea, yo Cuando, cuando empecé Te digo Yo estaba ya en el rancho Yo tendría Diez, once años Si más no, si más no lo recuerdo Entonces Fue cuando ya Ya yo, yo empecé Entró ahí al, 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 al rancho Un Pues por parte del apoyo Del gobierno Que se llamaba La misión cultural O sea, mandaban maestros Para, para manualidades Para enseñarte Muchas cosas Muchos, muchos talleres diferentes Y pues, lógicamente Yo de volada Agarré la música Dije, no, pues yo con la música ¿Y ya tenía la trompeta? Todavía no la tenía Ah, ok Todavía no la tenía la trompeta Pero yo iba O sea, no sé a qué Pero yo iba Yo sabía que había talleres Y que había de música Y yo dije Pues yo voy al de música Claro ¿A qué iba? Pues no tenía instrumento Nada Pero yo iba Ni no me acuerdo En serio En verdad no me acuerdo A qué iba Pero ya pasaron No, no pasó ni un mes Cuando ya me hice de la trompeta Ya fue que ya empecé Ya Ahí fue donde realmente Yo empecé a A, allá Con este rollo de la música Ok Entonces tenías ¿Cuántos años? Eh, 10 11 años más o menos Por ahí más o menos 10, 11 años cuando empecé ya Y empezaste Ahí Ahí te dio las primeras lecciones O no O tú las agarraste Ahí Prácticamente me enseñaron A, a, a decirme Este es el tono Este, así O sea, no me No me enseñaron Ni me pusieron una partitura Ok O sea, no me dijeron Este es el libro Se llama Solfeo Y vamos a darle Vamos a empezar No No, no, no El maestro Yo llegué con la trompeta Y el maestro Me dijo Ah, ok Y él Él dio un tono Y me dijo Dale igual Y yo ahí estoy Hándole igual Ya, dale Y dale Y dale Y de ahí para acá Y este Y este Y así, así fue como Me enseñé yo En realidad Fui como enseñé Ya después El maestro me ponía A dar unas melodías Pero, pues Pues melodías Muy sin chiste, pues Para algún principiante O sea, pero no No es como que Como que me ponía La partitura Para yo sacar la canción Ok Así fue como me enseñé yo Y estabas allá En Nayarit Sí, allá en Nayarit Ok, entonces A ver, vámonos ya Adelanteando un poquito Eh, cómo fue que Que iniciaste Llano de la banda Cómo fue la invitación Cuéntanos algo de Ya de ese paso De ahí De tus primeras notas Se puede decir Sí A ya empezar Ya a ensayar Con una banda Sí, ya cuando Ya cuando ya más o menos Sabía Ya nos brincamos Cuando tenía 15 años Que ya estaba yo En la secundaria Y todo ese rollo Pues Yo ya más o menos Ya le sabía pues No sabía leer partitura Pero ya sabía tocar Ok Entonces Ahí en la banda Ahí, perdón En el rancho Por lo mismo De la misión cultural Que te digo Que son talleres Se hizo una banda Igual de puros morrillos Que dábamos ahí Entonces Era una No estaba completa Era una banda ahí Este Incompleta pues Pero pues Teníamos ganas de darle Entonces ya estando ahí Yo me vine Pues en vacaciones Estaba en la secundaria Ya en vacaciones Yo vine para acá Para Guadalajara Y ya estando aquí En Guadalajara Ya yo vi este Vi más movimiento Pues vi más movimiento Y un este Un tío Un tío Que ya es mi compadre Pues un tío mío Cuñado de mi mamá Este Él me dijo Me dijo Vente para acá Para Guadalajara Aquí vas a tener Más oportunidades Aquí hay más bandas Aquí O sea me empezó A lavar el coco Pues yo empezaba A ver todo Me empezó a encandilar Y tú estabas ahí En la secundaria Yo estaba en la secundaria Pero me vine de vacaciones En diciembre Ok En las vacaciones de diciembre Yo me vine para acá Para Guadalajara Aquí con mi familia materna Entonces Ya estando aquí Ya pues mi Ya es mi compadre Pero mi tío En aquel tiempo Él fue el que me dijo Vente para acá Y ya Pues yo sin saber Sin conocer nada Aquí de Guadalajara Pues Guadalajara es grandísimo Claro Ya este Yo le dije Pero no conozco Y ya me dijo Yo te voy a acomodar En una banda Él me dijo Yo te voy a acomodar Aquí en una banda Entonces Él fue Él habló Porque yo estaba Pues o sea Uno del rancho Que viene acá Guadalajara es grandísimo O sea pues Te intimidas Te intimidas Y aparte pues yo Pues estaba morrillo Entonces me dijo No yo voy a ir Yo voy y hablo importido Y él fue que Él fue y habló Con la banda Y aquí tengo un morrillo Y que toca bien Pero él no le vas a cobrar Ya le empezó a echar Él no le vas a cobrar Las clases A él le vas a pagar bien Vas a pagar mejor que a todos Y lo vas a atender Y empezó Empezó a echarle Lo asustaron Empezó Y ya dijo El de la banda ¿A poco sí? Y toca bien Toca muy perrón Y la chingada Mi compadre De ahí echándole No toca bien perrón ¿A poco? A ver tráelo Y pues ahí me lleva Y pues yo ahí tocando Lo que más o menos sabía Lo que había sacado Allá en el rancho No, sí toca muy bien Dice el No, sí Simón Y que se venga Entonces Ya así me quedé yo Empecé ir con ellos Y ahí me quedé ya Que tengo esos De ahí para acá Me quedé ya ¿Y ya no regresaste? ¿Se puede decir? No, ya no regresé Para allá De vacaciones sí voy Porque pues allá está Mi familia Sí, claro, claro Pero Se puede decir O sea, de residencia Ya no regresaste No, ya no regresé Ya aquí me quedé En Guadalajara Entonces tu compadre Fue el culpable Él fue el que me Se lavó el cerebro Y me trajo para acá Y aquí me quedé Que tú sientes que En Nayarit también Hay muy buenas bandas No, claro Sí, sí, sí Y tú sientes que sí Que sí Fue una buena elección Haberte venido Yo digo que sí O sea, no me arrepiento Porque Sí, claro que Estoy agradecido Por lo que actualmente He hecho Pues Claro Pero siento yo Que si me hubiera quedado allá También me hubiera ido bien Me hubiera ido muy bien Porque allá también Hay bandas buenísimas Sí, sí, sí Muy buenas En su mayoría Son tecnobandas pues Pero son buenísimas Sí, sí Entonces De hoy en día Sí tengo la amistad De varios pues Pero No es como que Como que lo que yo toque pues Tecnobandas pues Como que para que si sabes Ya me la piensan irme No, no, no No, te digo yo En la banda que estuve La primera que estuve allá Fue en la de La de los talleres De la misión cultural Entonces era una banda Pero no estaba completa la banda Pues o sea Era, estaba Pues éramos Estábamos a la mitad Sí, sí Trompetas Que un trombón Que no había clarinete Que no había vocalista Así pues Entonces yo me vine para acá Y acá Se empieza a ver mucho movimiento Y las bandas completas Hasta sobraban Unas treinta cabrones Cuatro tropones Sí, sí, sí Entonces Así Por eso Así fue que me quedé acá Y así me fui quedando Y solito Se me fue acomodando Hasta el día de hoy pues Ok Y te acuerdas ¿Cómo se llama esa banda? ¿En la cual iniciaste? La de aquí La de Guadalajara La primera Hacker Inicente Sí, banda Carey Se llamaba Si ahorita ya no está la banda Bueno, que yo sepa Ahorita ya no está Banda Carey Ya todos Pues nos casamos Y la chingada Perdimos contacto pues Y no De ellos Que tú recuerdes No hay alguien que siguió En la música En la música Que yo recuerde no Es que estamos hablando De hace ¿Qué? ¿Más de diez años? No, sí, claro Estamos de veinte Veinte años Veinte años Bueno, yo tenía quince Quince para los veintis Son diez Como diecisiete Dieciocho No, entonces No, ya Ya si estábamos Los más grandecitos Y ahorita ya Están los abuelos Yo creo Creo que sí Sí Entonces Ahí duraste mucho Cuéntanos ya Ya Cómo te instalaste Llegaste con miedo Aquí en Guadalajara No es lo mismo Y menos a los quince años Pues dejar allá Tus amigos Que eres entonces Sí, claro Era lo más importante A lo mejor Ya tenías ahí Una noviecilla Aquí queriendo Y no Pero Yo pienso que Lo que más te pesaba De la familia Lo número uno Pues ya de los amigos Y todo tu entorno A venirte aquí en Guadalajara Que Aunque Nayarit Ha crecido mucho No tanto como Guadalajara Sí Si está un poquito más grande Y si está muy diferente Cuéntanos Qué fue lo Lo que más Tú batallaste Si le Si lloraste Renegaste A ver Le batallé Pues principalmente Lo que sí Como dice Lo que más me pesó Pues fue haber dejado Todos los amigos Que tenía allá Pues es que Yo como te digo Yo nací aquí en Guadalajara Pero me crié allá En Allá en Nayarit Entonces O sea Del año cero A los quince años Pues yo estuve allá Entonces O sea Allá Toda mi amistad Allá estaba Toda mi familia Yo estaba bien acostumbrado A estar allá Y llegué aquí en Guadalajara Y todo completamente Todo diferente Principalmente O sea Los primeros días Que yo llegué acá Que mi tío Mi compadre De allá Él me llevó Pero ya después Yo tenía que Por mis propios medios Tenía que yo moverme Sí, claro, claro Tenía quince años Y entonces Tenía que Tenía yo Yo solo tenía Sin saber Aquí en Guadalajara Tenía que saber Por dónde irme Qué camiones tomar O Tenía que saber Y eso es lo que Más trabajo me costaba Sí, de ahorita De ahorita Que ya tengo Más o menos Tiempo viviendo aquí Todavía me pierdo Aquí en Guadalajara Imagínate en ese tiempo Sí, sí, sí Entonces De tu primera banda Que como lo comentas Ya no existe De ahí cuánto duraba Cómo le brincaste A la otra agrupación A ver, cuéntanos yo Un poquito ya Sí De tu trayectoria Ya aquí en Guadalajara Sí, pues mira Hasta el día de hoy Pues He recorrido bandas Pues muchísimas bandas Pues hasta los mismos Músicos Me tiran carrilla Pues ¿Qué te dicen? Que me dicen que soy el Que Pues el rey del repertorio Sí, que el rey de las bandas O que tengo el repertorio Tengo Guadalajara O que El de todas las bandas O sea, sí me tiran En carrilla A ver, pero ese es bueno Ese es malo Yo lo veo bueno Pues yo creo que En el punto que lo vea Cada quien Yo para mí Yo diría que está bueno Que está bien Sí, pues ya que digan Que este cabrón Tiene el repertorio De todas las bandas Malo que digan Este cabrón está Todas las bandas Y no se pierden Nada de repertorio Algo que estaba bien Bien cura Que me echaban mucha carrilla Cuando estaba el programa De ¿Qué quiere la banda? Ajá Ahorita ya ves que ya no estaba Pero cuando estaba ese programa Echaban carrilla Que decían Ah, ya quiero que sea No recuerdo El lunes salía El lunes Ya quiero que sea el lunes Para ver Chore A ver con qué banda va a salir Porque pues O sea, sí, sí me tocó ir Porque de repente Iba a ayudarle a alguien pues Y ahí salía Entonces por eso Pues es que me echaban carrilla De Ya quiero que sea el lunes Para ver con quién va a salir El Chore Que quiere la banda O el jueves salía No me acuerdo La verdad no me acuerdo Creo que ya el último Era el jueves A ver, entonces Para no irnos tan Tan carrilleros De De la primera banda Se Se desarmó Dice que ya no existe Ahí cuál fue El otro brinco De ahí De ahí Nos fuimos a Yo me fui más bien Varios compañeros nos fuimos A una que se llamaba Carisma Si más no lo recuerdo De ahí Ay güey Se me borró el cassette De ahí de la Carisma Me fui a Ah, si Me fui a A una que hicimos Ahí en Ciudad Granja O sea más bien La banda ya estaba Yo llegué Cuando la banda ya estaba Ya estaba completa Tenían como un año Yo creo que habían empezado Pero ellos empezaron bien Fíjate Ellos empezaron del solfeo Y todo el rollo Entonces al año Al año que entré yo Pasadito Como un año Dos meses más o menos Ellos ya tocaban canciones Pero porque ya sabían leer Y todo pues Ya bien armadas Sí, sí, el maestro Parra De acá de Tlacombulco Sí, él los traía Y entonces Él los agarró Desde cero Entonces ya cuando Cuando yo llegué Ellos ya llevaban A Avance Y en esa banda Yo creo que duré Como unos dos años ¿Cómo se llamaba la banda? Agaveña Se llamaba Se llamaba Agaveña Se llamaba Agaveña Esa banda Entonces ya de ahí Yo me salí Para dar ¿Dónde me fui? Además que recorrí Un chingo de banda Y hasta se le olvidó Hasta se me olvidó Ya de ahí Me fui a Pero si duraste En esa Si duraste Ya me acordé De ahí de la De la Agaveña Hubo O te vas a sacar la lista Hubo dos compañeros Un pergamino De todas las bandas No, ya de ahí De la Agaveña Dos compañeros Que tocaban Armonía Y Clarinete Se fueron a Lastilleros A La Legal Con Mirinda Entonces Ellos me llevaron A mí para allá Y ya fue Cuando entré ahí A Lastilleros Ahí Estuve ahí ¿Se puede decir Que esa fue la primera banda Ya grande Importante? Sí, sí Ya ahí fue cuando ya Sí, pues ya ahora sí Que escenarios Un poquito Más grandes pues Ahí con ellos Duré como Como un pasadito De un año Como año y medio Yo creo Ya de ahí Pues ya fue que Empecé a recorrer Ya las bandas Un poquito Más de renombre Pues de ahí De Lastilleros Para adelante Fue como que Parté aguas Pues para Sí, sí Ya se puede decir Que ya manejabas Diferentes Amistades Pues de músicos Pues ya Y alternar Diferente Sí, sí, sí Cambia mucho ¿Verdad? Sí, cambia Muchísimo Muchísimo Cambia Porque sí Hasta Como dicen Hasta en las bandas Hay niveles Pues ya Cuando tocas en unas bandas Pues que como todos Vamos empezando Que todos empezamos Pues empezando Desde quinceañeras De bodas De cumpleaños De borracheras Entonces Pues te relacionas Con los mismos músicos Que están en la misma friega De la misma colonia Ajá Y ya le brincas a otro lado Pues ya conoces Diferentes amistades Ya te invitan a huesos Que ya Entonces ya me imagino Que ya Ya se usaban más ¿Verdad? Sí, ya Ya se empezaban a usar Ahí los huesos Sí Ya Se me pasó Brinqué Una banda muy buena Fíjate Una banda muy buena Que ahí fue Cuando yo sentí Que Sentí mi avance Pues en Me fogué Como decían ellos Pues Una que se llamaba Banda Candente De Arenales Tapatíos Esa banda Muy buenísima banda Fíjate Esa banda Yo la miraba Inalcanzable Porque De esas Yo cuando iba empezando En las bandas Que te digo Que Nacaré Que Nacarisma Y esas Estaba esa banda Y decían Oh que la Candente Ay wey La Candente La Candente Porque si era muy buena Banda Fíjate Era Era banda De 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 antaño Pues que Traían canciones Muy buenísimas Y ahí en esa banda Fue donde yo siento Que Ya mi Ya Fue mi Donde ya agarré Ya más Más este ¿Cómo te puedo decir? Agarré más Más sabiduría Pues En cuestión del instrumento Porque el maestro Que traía muy bueno El maestro Ya de ahí ¿Tú ya viste eso Como un avance De cuando empezaste? De ahí Ahí yo sentí Un avance En cuestión del instrumento Muy 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 avanzado Ok Ahí sentí yo Mucho avance ¿Y también ahí duraste ¿Cuánto? No En esa banda Si duré Como unos cuatro años ¿En serio? Sí 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 Fíjate O sea De cuando llegué Aquí a Guadalajara De esa banda Cari que te estoy mencionando A cuando llegué A la banda A la candente Pasarían Dos años O sea Que fue rápido Pues Sí Sí Fue rápido Y ahí en la candente De la candente Que duré cuatro años O sea Del conocimiento que tenía Cuando llegué A cuando salí de candente O sea Era O sea Del uno al diez Yo creo que era un ocho En avance Lo que Sí Ahí sí sentí mucho Mucho avance Y de ahí ya Ya te fuiste A la legal astilleros De la legal astilleros Que ya está la invitación Al combo mirindo A ver si se anima Luego mirí Dice que sí Pero creo que se van En Estados Unidos O sea no En estos días Bueno ahorita que está grabando Está como los planes Porque mi hijo Que iba a ver Le perdí la pista Verdad Pero A ver De repente De repente lo he visto Lo vamos a ver Entonces Ya de la legal astilleros ¿Cuál fue Los que siguieron? ¿Por colonias? ¿O por municipios? ¿Cómo nos vamos a dar? Ya de ahí De la De la astilleros Me fui Si mal no recuerdo A la fresa A la banda fresa Me fue a la banda fresa Y o sea En ese orden Me fui a la fresa ¿Cuánto duraste? No La fresa sí duré poquito Duré como ocho meses En la fresa ¿Sí? Sí la fresa duré poquito Pero Me salí porque Me invitaron a la super corona Ok Entonces pues ya Estábamos hablando Que de Mazatlán Y la chingada es que Normalmente uno trae El pensamiento Que Mazatlán Y era cuando Cuando Hubo una ruptura De la super corona Exacto Cuando Cuando Rafa Sí verdad En ese En ese tiempo Fue cuando yo Fíjate yo entré a la fresa Cuando se salieron La mitad de la banda ¿Te acuerdas? Cuando hicieron los líderes Los gigantes Ajá Ajá Los gigantes de la banda Que ahorita se llaman los líderes Ajá Cuando se salieron ellos Fue cuando entré yo a la fresa Ok Y cuando Sí cuando En la super Que se hizo un desmare Yo entré a la super Ok Pero igual En la super No duré mucho Y ahí sí de plano Yo creo que han sido Han sido la banda En la que menos 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 tocadas más bien Porque imagino que En ese entonces Pues iban mucho Que para el Estado de México Que para Era la plaza que tenían ellos Puro el Estado de México Entonces Se les hacía cómodo Invitar gente de Guadalajara Porque pues De pasadas se los llevaban De pasadas los dejaban Sí como actualmente Les ando haciendo Todo ese tipo de empresas Pues que agarran Gente de aquí de Guadalajara Porque les queda más céntrico Sí 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 Aquí se puede decir que Aquí para todos lados Si vamos para México Pues te queda medio camino Si vas para Monterrey Pues de lo mismo Sí Entonces Se necesitan seis horas De gastos Entonces pues Duraste muy poco Muy poco En la fresa Y muy menos En la super corona Sí en la fresa Duré como ocho meses En la super duré Yo creo que dos semanas Yo creo No manches Sí si no son dos eventos Un evento Que se fueron Sí fueron como dos eventos Allá abajo En el Estado de México En el Estado de México Sí O sea yo me fui Ellos venían De allá de abajo No recuerdo Y aquí en Guadalajara Yo me subí Me fui para Mazatlán Allá estudiamos Ensayábamos Pues todo eso Y me vine aquí Nos vinimos otra vez Para allá A tocar todo ese rollo Y de regreso Me viajé yo aquí en Guadalajara Y fue que ya aquí me quedé Y ya no regresaste Y ya no regresé O sea ¿Y por qué fue que Pues La lana no era la que pensabas Pues la Pues sí Sí fueron motivos Del billete La verdad sí fueron motivos Del billete O sea Al momento de que nos bajamos De que yo me bajé Pues que nos bajamos Aquí los músicos Aquí de Guadalajara Nos dieron tanto Pues le dijeron Le vamos a dar tanto Y vamos a llegar a la oficina Y ya hacemos cuentas Y ya les depositamos Lo que Lo que haga falta Y usted sí Y pues hasta ahorita No me ha llegado No me ha llegado No y ya Ya que nos hablaron Que ya ocupamos de irnos Le dije No sabes qué Pues yo no me voy a ir Le dije No me voy a ir Porque pues no he visto Yo billete Y no se lo depositaron Quedó así Sí así quedó Así quedó Y que dijeron Se les va a olvidar Y tienen la emoción A lo mejor Y ya se van a venir Yo creo No sé Porque me decían Vámonos Y que allá Llegando allá Le dije No pues no Si no me han depositado Ya estando aquí Le dije Cómo voy para allá Y que tampoco Nos den dinero Y yo hasta allá Si no me pagaron Cuando veníamos de trabajar Exacto Entonces yo En ese tiempo Aparte tenía A mi hija La mediana Acaba de nacer Tenía días de nacida Entonces No 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 le iba a armar Te ocupaba chambear Sí Yo lo ocupaba Era el trabajo Yo ocupaba Entonces por eso Fue que duré Dos semanas ahí Sí Un evento Una salida Una salida Exacto Sí Que muchas Que muchas A veces Y más en ese En esos años Ya ahorita Que ahorita Vamos a llegar Al punto Donde estás actualmente Pues ya ahorita Sabemos que Que ya no es tan difícil Entrar a unas bandas De esas Que en ese entonces Decías Y para entrar a Sinaloa Una banda de Sinaloa Es mi sueño Para entrar a con fulanos Y aquí Yo me acuerdo Que aquí Aquí donde Estamos grabando De hecho aquí en San Agustín Aquí venía mucho La super corona Vino como tres veces A las fiestas Y uno como músico Te emocionaba Sí Sí O sea Era Era verlo como inalcanzable Sí Y que te llega la invitación Y ya al momento De la paga Tú dices Hijo de la chingada Aquí me los hagan dando En cualquier banda Sí la verdad Sí Entonces cuando ya te desilusionas Y mucha gente Que sí tiene la capacidad Y todo Ya no le interesa Tanto la fama Lo que quieren es chambear Porque pues Se están metiendo Al cien por ciento A dedicarse a la música Y ya Ya la fama Ya con los hijos Y eso pues Ni modo que los niños Te ven en la tele Y Pero no hay nada De desayunar Ni modo decirle Que le mueren al traje Cuando tengan hambre Entonces Eso nos lo ganamos Con una anécdota Y también para ti Fue una Una experiencia buena Sí Fue una experiencia muy buena Y de ahí para acá Sí como que Me puse Pues un poquillo más listo En esa cuestión Pues ya cuando A tomarlo más serio Pues ya cuando me invitaran A algún lugar Ya era como que Ver, analizar las cosas Preguntar cómo está el rollo Y ya O sea no era tan a la ligera Como la tomé en ese rato Porque En la fresa andaba bien La verdad andaba bien Hasta el maestro Mario Me daba clases de gratis Y todo el rollo Pues le aprendí varias cosas Entonces Y al momento de que me salí Dije ¿Qué hice? Pues ya Me arrepentí La verdad sí me arrepentí Y no quise como regresar Como diciendo Oye Sí, claro Sí quise Y le mandé mensaje Al maestro Mario Y todo Le dije Maestro ¿sabe qué? Aquí me voy a quedar No voy a ir Por si lo considera O algo Y ya me dijo No, sabes que acaba de entrar Uno de acá de Tonalais Y la verdad se me hace Se me hace mala onda Pues sacarlo por ti Pues Le dije No, está bien Pues está bien No pasa nada Y ya fue que me dijo Pero Pero si ocupamos Uno en Fresnitos Me dijo Y ahí voy para Fresnitos Yo Yo sí El maestro Mario fue que me dijo Pero andamos ocupando Acá en Fresnitos Y ya Este Fue que Ya fue cuando yo entré Ya a Fresnitos Pues ya Ya fue por medio Por medio del maestro Mario Pues de Fresa Me fui a Fresnitos Ahí fue como entré Así fue como entré a Fresnitos Que yo le hablé al maestro Para que me regresara la Fresa Me dijo La Fresa no Pero en Fresnitos sí Y ¿Qué dijiste? Dije Pelillos Otra más No Y lo bueno que saliste De la zona metropolitana ¿Verdad? Y ahora los Pelillos También fue cuando Cuando hicieron los cambios nuevos Sí Sí fue cuando Pues de hecho fíjate Estuvo bien curioso Porque yo me Yo me Me salí de la O sea más bien Me salí de la Super Corona Y un tropetista De la De la Pelillos Se fue a la Super Corona En mi lugar Hijo de ver Y yo Yo de acá de Fresnitos Me fui a A la Pelillos Ajá O sea también En Fresnitos duré poquito La verdad no No recuerdo Pero sí duré poco Yo creo que en los cinco meses Duré en Fresnitos Ok Y ya Te hace la invitación Para los Pelillos Para los Pelillos sí Y pues ojos cerrados Que sí Sí pues sí O sea ya Ya era como que Un mercado un poquito más Sí 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 Un poquito más avanzado Fíjate Curioso Que Me iban a pagar menos A lo que estaba ganando En Fresnitos Sí o sea me dijeron No te quieres venir Y te vamos a pagar tanto O sea Era Era menos A lo que iba a ganar A lo que estaba ganando En Fresnitos Pero Si de Fresnitos Teníamos dos eventos por mes Acá los iba a tener cuatro o cinco Entonces Ya lo estaba viendo yo Sí ya estabas sacando tus cuentas Sí sí O sea ya lo estaba viendo yo De otro De otro modo Que si lo ves así De volumen Que si lo ves así O sea No se me hace lógico Que te paguen menos En los Pelillos Que en los Fresnitos Pero a lo mejor Pues así se maneja A lo mejor Le metes más dinero A la A la empresa A otra cierta Parte de En la Fresnitos Me estaban pagando Bien Y me estaban pagando más A lo que me iban a pagar acá Porque en Fresnitos Aparte que iba recomendado Por el maestro Mario Estaba de encargado yo De De toda la musicada Pues Ah ok Decía que nos íbamos De donde El ensayo El horario Y todo Entonces por eso es que Me daban un poquito más Ok va 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 Por eso es que me pagaban más Pues no creas que Que estaba más elevado El sueldo de Fresnitos Que el de Pelillos Ah ok ok O sea yo ganaba eso Yo también dije A cabrón ¿Cómo? Si ganaba Vieron los Fresnitos Que ganamos que los Pelillos Hasta más que la Fresa Ganan que dijiste Sí Entonces Pues ahí se puede Que tú eres el encargado De la banda Sí yo era el encargado A ver muchachos Con ese traje De tal Los vemos Vamos a salir de las canciones Y todo eso No pues entonces Si era Era el por qué Te iba un poquito mejor Sí por eso Por eso es que Me iba un poquito mejor Y Yo pienso que si Que si Te hayan pagado Más bien ya por Por semana Pues a lo mejor Te la pensaba ya En salirte de algún lugar ¿Verdad? No si Porque acá También a Pelillos Era cuando estaba un poquito La transición De que salieron los nuevos Los músicos Y estaban los nuevos Pero fíjate que Trabajo si había Yo recuerdo que Cuando entré Si si había trabajo Había trabajo Y ahorita Agarraron Un segundo aire Ahorita Están chambiando Muy bien Y la banda Escucha muy bien Si cierto Están todos mis saludos Y aquí también Ya lo invité Ah también ya lo invité Ya 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 Pero no sé por qué Tienen miedo ¿Les da miedo? ¿Por qué? Pues no Dicen que sí Pero como No pasa nada No pasa nada Si ya estoy yo aquí Que entonces ustedes Es que A lo mejor Ven unos Que vienen muy Como dice el programa Pues el El puro nombre O sea Pero es Sí Sí El nombre Lo elegimos Porque pues es Algo que Una palabra Que todos los músicos Lo saben Sí Que al principio Me decían Gente pues Y camorreando Eso que es No pues es como Echar chisme Como si tú dijeras Vamos a echar chisme Pero eso es Ah a veces Unos músicos que están hablando Aunque estén hablando bien ¿Qué están haciendo? Están echando camorra Sí O que dicen Vete vamos a echar camorra O sea es lo mismo Sí Sí Pero es una plática No tanto Porque dicen A los Regraciadamente El manchan el nombre Como de camorra Porque a los que Se portan mal O son así Camorreros Pues ahí los llaman Pues Entonces Pero no Aquí vamos a hablarle Lo que ustedes quieran Así que están invitados Se vale de todo Ya ves Mirindo Torbi Aquí los esperamos Sí Entonces A ver Cuéntanos Cuéntanos algo bueno De ahí Qué experiencia Te llevaste ahí De la banda Pero es que la verdad Es una excelente agrupación Sí Fíjate que También de De peligro sentí También sentí Un cambio pues Porque Porque ya ahí En Pelillos Tocábamos No sé Eventos de dos horas Dos horas y media Y todo ese Todo ese tiempo Era puros éxitos De la banda Sí Sí O sea No echábamos cover Nada O sea Era Era O sea Es una banda Muy bien De renombre No Y tiene Canciones Yo pienso que De los primeros discos Que todas las tocan Y están chidas O sea La gente les gusta Sí 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 las tocábamos Sí Sí las tocábamos Por eso te digo Que las dos horas que tocábamos Puro éxito De banda Pelillos Pues Era puras canciones De banda Pelillos Entonces Ahí yo sentí Como que ya Un poquito más profesional Sí El asunto El rollo ese Ya lo sentí Un poquito ya más Más profesional Sentí un buen avance Sí Aparte pues Como es más La banda Pelillos Es más movida Pues entonces Ya hasta la coreografía Y todo O sea Sí Se siente así como que Sí Es un cambio pues Un cambio Un cambio De una banda Pues que tiene Creo que están cumpliendo 35 años Entonces Imagínate 35 años Y aparte Cuando yo llegué aquí A Guadalajara Sonaban sus canciones A mano Sí No poder Entonces También O sea Yo recordaba Pues yo estaba Tocando las canciones Y me acordaba De cuando llegué aquí Que quería Y tenía sede De hacer y deshacer Entonces Sentía muy bonito Ok Muy bonito Entonces eso Te puede decir que es una Sacase una muy buena experiencia De la banda Pelillos Y duraste mucho tiempo Ahí duré dos años En la banda Entonces sí duraste En la Pelillos Duraste rato Sí Pues te digo Ya cuando hice eso De fresa Súper con eso Ya de ahí Como que ya maduró un poquito Agarré un poquito más el rollo Ya por eso Ya de ahí para acá Ya empecé a agarrar Un poquito más de conciencia Pues no Tan a la ligera De que vámonos Y vámonos Sí, sí, sí Porque o sea Invitaciones Pues gracias a Dios He tenido muchas pues Pero pues no tan a la ligera Sí, sí, sí ¿Y cuál fue el motivo De ahí De con Pelillos? El motivo Porque me invitaron A La Imponente Ok Entonces ya era Iba a ser Me iba a ir como Como un ambiente Un poco ya más renovado Por así decirlo Porque La Imponente Pues era Un estilo No un estilo Más bien era Una banda Que venía apenas Pues venía Venía subiendo Venía subiendo Entonces Pues sí me llamó Mucho la atención Pues aparte No dejaba de hacer Aquí en Guadalajara Dije pues Guadalajara Y sí me ofrecieron Más Todavía más Más sueldo Que el que tenían En Pelillos Entonces Y aparte La agenda Y Sus logísticas O sea Fue Sí, sí, sí O sea cuando Te convencieron Sí, de verdad Me llenó Aparte pues Tú sabes que Que La Imponente O sea Cuando era Vientos de Jalisco Era un abandonón Sí Y cambió Pues ya cuando entró A la oficina Y todo eso Pero siguió siendo un abandonón Todavía Yo hasta cuando entré Dije Ay cabrón Se escucha Machín Pues Yo venía de una banda Bien cumbiera Romántica A escuchar una banda Completamente Muy diferente Bien potente Hasta yo me saqué Bien desganchado Y te convencieron Te viniste Sí, sí Me hicieron la invitación Fui Me hicieron el casting Y ya Me dijeron Cómo estaba Cómo estaba la logística Cómo O sea me dijeron Cómo estaba el rollo Cómo iba a estar todo el rollo Entonces No pues de verdad Dije no pues sí Claro que sí Y ya Para eso yo ya Ya había avisado en Pelillos Pues ya le había dicho el toro Y que ya Que ya nada Me pienso de salir No fue como que Ah sabes qué Adiós ya me voy Nunca Nunca Bueno hasta ahorita Nos faltan varias agrupaciones Todavía Pero Hay una que sí ha salido mal O sea que sí Hace tenido En la salida Me imagino que en todas Pues O sea nadie Nadie le va a gustar Que tienes tu banda Y le digas algún día Oye Como que ya me está Yo me quiero salir Pues tú dices Otra vez empezar A pues Aunque llegue un músico Muy bueno No es lo mismo Es a batallar Hasta que se acople No fíjate que Así de que salga mal Como dice Como tal No Más bien Pues es como todo De repente se agüitan Porque te vas a salir Y de repente Pues duran días Hasta agüitados Pero ya después Se les pasa O ya agarran al nuevo Que ya se acopló Y ya Todo cambia Pero sí O sea de que se agüitan Sí se agüitan Claro Pero de que salga mal O que de la mentada de madres O que este cabrón No Eso no O de que Más que nada Te salías Porque te invitaban A un proyecto Que tú sentías En ese momento Que ibas a mejorar Exacto Exacto Que yo sentía Que iba a mejorar No tanto Porque a mejor Te faltaron Con el dinero Porque no Tú Y tú Hasta ahorita Los movimientos Que has hecho Porque en su momento Te ofrecían Un poquito más De lo que De lo que estabas Y como todos Pues buscamos La verdad Aunque nos guste El ambiente Nos gusta la música Pero que Lo principal es La familia Sí como decía El maestro Mario Que somos dinereros Pues claro Es lo que andamos buscando El dinero Por eso andamos aquí Si no pues estuviera Haciendo otra cosa Decía el maestro Mario Fonse Sí o sea O sea la palabra Es que ya Todo lo generalizaron O sea como los patrones Pues no les gusta Que les estén cobrando A lo mejor No sé Pero ya que dicen No es que ya las músicas Son muy dinereros No es que No se me hace justo Que tú estás cobrando tanto A nosotros nos pagues tanto Que estamos de acuerdo Cuando yo entré Pues mi hijita Hay tanto Pero que Un día me llegues Y que me digas ¿Sabes qué? No me falto tanto O les voy a pagar tanto Ahí sí Como músicos Decimos A ver Lo tuyo No vas a sacrificarlo Vas a sacrificar a los músicos Sí Entonces por los patrones Pues ya dicen Es que son dinereros Son camorreros Es cuando ya sacan Tus palabritas ¿Verdad? Las típicas pues Sí Entonces Ya llegas al imponente Sentiste pues otra vez El cambio Para bien En ese sentido ¿Y cuánto tiempo duraste? Al imponente Duré dos años también También al imponente Duré exactito Los dos años Duré también Ahí al imponente ¿Y fue hace Hace poquito ¿Cuánto tiene? De no ya Hace dos años Que me salí Del imponente Ok En pandemia Sí, sí O sea cuando Cuando entró la pandemia En el mes que dijeron Hasta aquí En ese año Fue cuando yo me salí Ok, ok Ese año fue cuando yo me salí Y te salí También para otra agrupación ¿O hubo problemas? Sí, no Problemas no Problemas no hubo Gracias a Dios No hubo problemas Que yo sepa pues A lo mejor Y otros están diciendo ¿Cómo no? Así yo Que como siempre Como siempre Aquí yo les digo Yo soy el conductor Ya lo que digan los invitados Ya es cosecha del invitado Así que siempre les digo Que a veces que platican Que yo digo ¿Sabes qué? La otra parte también puede venir Tener un derecho de réplica Yo aquí nomás soy el invitado Digo el conductor Ya lo que digan los invitados A lo mejor Uno siente a veces que Como todos pues A veces Uno dice que Uno no sé que la riega Cuando los otros dicen Nada es que sí la riega En esto Cada quien tiene su punto de vista Que eso Eso es bueno Y si todos pensáramos igual Pues imagínate Sí Y por eso te digo Que yo sí me atrevo a decir Que no salí Ni he salido mal con nadie El momento de salirme Porque al momento de hoy Todavía tengo la amistad Pues de repente nos vemos Y nos saludamos Y todo pues Como por ejemplo Pues para ponerte un ejemplo Así claro Este Torby Él que Publicaba yo algo Y Morales Él me decía Morales Morales No que chingón Que te está yendo bien Echale muchas ganas Y un elemento muy bueno Y la chingada O sea Por eso es que Yo me atrevo a decir Que no salí mal con nadie El Torby es muy buena persona A lo poquito que yo tengo El gusto de conocerlo La verdad es una Chingonería Saludazos Y Sale de la imponente Para entrar Fíjate O sea De la Ahí va a ver Porque este punto Está bien cabrón A ver cuéntanos Porque cada Cada quien cuenta Sus propias versiones Pues y ya Como se les acomode Yo cuando Como te digo Cuando yo me salí De la imponente Fue cuando En el tiempo de pandemia Pues que Que ya dijeron Hasta aquí Este Allá al poco tiempo Fue cuando yo me salí Pero o sea Yo me salí Y después Entré a la fugitiva Pues porque ya ves Que De imponente Salió fugitiva Pues que Con May Entonces Yo ya me había salido De la De la De la imponente Yo ya Ya no tenía nada que ver ahí Pero estaba yendo a ayudarles Ajá Entonces Por eso es que mucha gente De repente O sea se confunde O mucha gente se va A lo fácil decir Ah este güey también se salió De la imponente Para irse a la fugitiva Pero no La realidad no fue así La verdad es que yo Ya me había salido Ya te había salido Yo ya había hablado con Con quien tenía que hablar Pues con las personas Gustavo y todo Y ya ya me había salido Todo bien Todo bien Y ya este Nomás estaba yendo a ayudarles Pues porque Que en su tiempo Si hubo una camorra pues Verdad de que De que Que pues que Pues la La imponente se decidió Porque se hicieron la fugitiva Eh sí Era el chismecito Pues que Que nadie Nadie Se va a fuerzas eh No La verdad La verdad es que si te vas a hacer O si ellos pensaron en su momento Que Y que bueno Y a la que a las dos le están yendo bien Esto es lo claro Fíjate que si Eh A las dos le están yendo muy bien O sea Es lo Es lo chido pues que Que en su momento pues a lo mejor sales Peleado Que no son No son broncas Pues si somos músicos Es música Pero Que ya al día de hoy Pues ya tú dices Ya Ya la banda se armó bien La La vientos Eh Amai le está yendo bien Entonces a los dos Cada quien tiene su Sí Y fíjate que cada quien agarró su Su propio caminito pues O sea Que digas Ah Escucho a la La fugitiva Ya se cuenta el imponente O escucho al imponente Ya se cuenta la fugitiva No Nada que ver O sea Cada quien agarró su Su propio caminito Y es muy padre eso pues Porque Así ya O sea Hasta ni se acuerda la gente Pues Ya ni se acuerda Que en su momento Como dices Pues si se hizo la camorra Así machín Pero Ya de hoy en día Nadie se acuerda Cada quien Ah la imponente Ah la imponente Sí Y lo que Y cierto lo que tú dices O sea Las canciones Totalmente son diferentes O el estilo es diferente Que obviamente pues Al ser parte de un cantante De De la anterior banda Pues los éxitos pues Los conocen por él Sí De que se las va a tocar Las va a tocar No sí Es como si El Mimoso no ha cantado La de Deja Sí Exacto Exacto No es tanto como Como el calpeito Que se armó Con los del pueblito Ajá Que la banda Así tocaban exactamente Las mismas canciones O sea Sí 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 Pues también ahí fue lo mismo Que ha parecido Pues lo quisiera así tratar Que como dijo el Gans Dice Esa ya no me toca Platicarla a mí Que ya que venga El que Los sindicados Que les toquen platicar Todas esas historias Y cómo lo vivieron Entonces tú ya Ya estabas ayudándoles Nada más sacar las chamas A los imponentes Sí Está ayudándoles En lo que agarraban Pues ahora sí que Alguien en mi lugar Pues porque en ese tiempo También se salió Se salió otra La otra trompeta Que andábamos Pues Marco También se salió él Pues nos salimos los dos Pero Yo seguí yendo Pues a ayudarles Por eso Ya cuando Ya se Me invitaron A formar parte De acá De la fugitiva Fue cuando ya Yo les dije Pues que ya no les iba A poder ayudar Y ya Por eso fue ya que Ya de plano Ya no fui Pues a la imponente Ni a ayudarles Aunque ya no estaba Porque Ya tenía la invitación Ya tenía la invitación Acá Y si me va a ser muy gacho Terminar este El domingo aquí Ya para el jueves Ya estar acá Pues iba a estar Más cabrón así Por eso fue que Que me salí de ahí De la imponente Para entrar acá A la fugitiva Como lo dicen muchos Pero en realidad No fue así No fue así Bueno Qué bueno que Que lo Que lo Lo explicas Como son las cosas Pues es que no tiene Nada de malo Son cosas que Que han pasado Y de aquí para adelante Va a seguir pasando No salgo No y fíjate Nuevo Van a salir cambios De bandas Van a empezar Bandas nuevas Eso Eso es Sí es siempre Eso es Siempre Y yo Fíjate que O sea no sal Como te digo No salí mal con nadie Por ejemplo Veo acá A los de la imponente Y a los A los jefes Los patrones Eso y los saludo Bien y todo Y voy acá con la fugitiva Igual los saludo a todos O sea no No pasa nada Pues ya como Como dijo Ganso Pues ya ellos Que tengan que Hablen Que tengan que decir Lo que tengan que decir Sí sí Esa comora No me toca a mí Sí eso ya me toca a mí Yo estoy platicando A mi parte Nada más Y hasta ahí Entonces Ya cuánto tiempo Cuéntanos Cuánto Duraste Ahí en la fugitiva En la fugitiva Duré un año Un año Ahí duré un año Exactamente Pero porque ya me invitaron Acá con Luis Que también ahí Ahí Otra camora También dicen que Que salió Sí salió mucho ¿Verdad? De la fugitiva Sí Fíjate Bien curioso De la banda De Luis R con Ríquez Si lo Si lo podemos ver así Está la mitad De la fugitiva Y la mitad De la imponente Fíjate O sea que lo que es el R Se podría decir Pues porque De acá de De la fugitiva Sí se salió El de la tambora El chachito Se salió El chacuaco El vocalista Se salió El trompetero El chiva Me salí yo Creo que nomás Fuimos esos A veces no se me olvida Alguien No te acuerdas de mí ¿O qué? No te acuerdas de mí Era nueva Sí ahí se Se armó nueva Sí exactamente Nomás le empezaron A hablar A músicos A ver 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 Que obviamente Y ahorita que lo mencionas Ahorita actualmente Estás con Luis R con Ríquez Sí Y pues yo pienso que Que de todas las bandas Que que han estado Yo pienso que de todas Te llevas algo bueno Una experiencia buena Sí Claro Compañeros Que como tú lo dices Que es muy bueno Fíjate que 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 dejas amistades Pues no No Se ve Que no es una persona De pleito Ni de De echar ahí Cizaña Pues se ve que Aunque han recorridido Todas las bandas Como dice Pero Eso es bueno O sea que Que Tú en todos los momentos Que te invitaron Fue porque tú sentiste Que era para mejorar Sí Sí claro O sea En ese En ese transcurso De lo que te estoy hablando O sea me llegaron Más invitaciones Me llegaron más Más invitaciones Más invitaciones Pero pues No las agarré Porque sentía yo pues Que no era Lo que tú estabas buscando Yo estaba buscando O lo que yo Y acá te marcan Quién Quién te habló Cómo Cuéntanos Cómo estoy Cómo tu rollo de ahí De La de Luis Conríquez Fíjate Ahí cuando Cuando me hablaron Me habló el El chachito El de la tambora Me habló y Oye güey ¿Cómo andas la chinga? Y yo pues Bien güey Todo bien No güey Ya se nos armó No güey Ni sabes Ya se armó ¿Y tú qué traes? ¿Qué traes güey? Hablájate ¿Qué rollo qué? Dice No güey Me hablaron Para armarle una banda Luis R. Conríquez Y yo Ah cabrón ¿Y quién es él? O sea sinceramente Yo no lo conocía Neta que yo no lo conocía Dije ¿Y quién es güey? ¿O qué? ¿Cómo se lo dio? Güey pues es el que canta Corrido La chingada Dije Ah no pues O sea Yo ni en cuenta La verdad Ni caso le hice Para ser sincero Ni caso le hice El chichacho El chacho bien emocionado Dije ¿Y qué güey? ¿Y cuánto tiempo me das Para decirte si sí o no? Pues a ver qué onda No pues ahora en la noche Güey Ahora en la noche Fue a mediodía Cuando él me marcó Ajá Pues ahora en la noche Güey Para que veas Cómo está el rollo Y me digan Si sí o si no También ya está fulanito Y ya está este Y ya está este O sea creo que yo Era el último Que faltaba Y no pues Pues sí güey Pues déjame Déjame Pues checarlo Analizarlo A ver qué onda Y ya me dijo Güey ocupamos otra trompeta Dile a Marco El que ahorita De mi sección Dile a Marco Dile que si quiere Ocupamos otra trompeta Ah sí güey Pues yo le digo Sí pasó Y ya Yo le mandé A Marco le mandé Pero mensaje A él no le llamé Le mandé un mensaje Le dije güey Porque él de ese tiempo Andaba con Fidel Rueda Ajá Estaba bien acomodado Le dije güey O sea te voy a pasar el dato Nomás para que por mí No quede Ahí te va Cómo está la cosa Fíjate que este güey Me está invitando Para hacerle una banda A Luzerre con Ríquez Pero pues Ya tú sabrás Si quieres o no quieres Le dije pues yo La verdad ni le tomé interés Y ya él me contestó En un audio No güey Sí me jalo güey No güey Ese güey Viene bien machín Va a pegar machín Que nosotros fuimos A grabar con él Unas canciones Y no está bien machín Del vato Y la ching No yo sí güey Si tú no te advientas Yo sí Dile que yo sí Y ya fue cuando yo Me entré un poquito De curiosidad Y dije Ah cabrón ¿A poco sí? Y ya pues empecé a verlo Pues ahí en el YouTube En las redes sociales Y sí o sea Sí vi que venía Ya hasta entonces Me enteré que él era El del búho La canción del búho O sea yo el búho Lo había tocado infinidad De veces Pero no sabía Ni de quién era Y hasta entonces Yo supe que era de él Y ya Ya cuando llegó el momento Yo le hablé con Chacho Le dije A ver güey ¿Cómo va a estar el rollo? Y me dijo Vamos a ver en tal lado Vamos a ensayar Van a venir a vernos Y nos van a decir cómo estaban Y ahí fue que nos dijeron Cómo 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 iban a estar las chambas Cómo estaba Toda la logística Cuánto íbamos a ganar Todo ese rollo Y ya yo Parece entonces Ya iba A Estados Unidos Luis R Sí Ya se la pasaba Luis Ok Luis su Más bien Cuando entramos nosotros Fue cuando él empezó A entrar a México A México Sí Toda la mayoría Eran allá en Estados Unidos Todos En su mayoría Eran en Estados Unidos Ya cuando ya Metió a la banda Ya empezó a agarrar mucho Aquí en México Sí Los palenques Sí Muchos palenques En su mayoría Fueron los palenques Entonces ya Ahí fue cuando yo dije No pues No sí No pues sí me voy Me voy porque me voy Y aparte por la banda Ya los que te habían comentado Pues sí Sabías que Sí va un poquito de interés Porque si eras músicos Se puede decir que ya de renombre Sí Y aparte cuando Porque nos juntamos Como tres horas antes Para sacar unas canciones De las que él ya había grabado Él ya había grabado Unas canciones Porque iban a ir a escucharnos Y no Los que fueron Pues quedaron fascinados Oh sí Escuchaba ahí monita Y le hicieron videollamada A Luis Y a ver toquen esta Y ahí estábamos tocando Y él por videollamada Y no Sí No Bien encantado Pues le gustó mucho la banda Porque al principio Y fíjate Muchos artistas pues Ya sean O si no se vienen a vivir Aquí en Guadalajara Ya tienen su banda aquí O su empresa aquí Porque pues es que Se la hace más cómoda Pues una amiga A Morelia Pues haces tres horas Cuatro horas A México Pues a lo mucho Seis, siete Sí Han estado Han estado volteando A ver mucho Guadalajara Y eso es bueno Para los músicos Porque hay muy buenos talentos Que antes Todo se llevaba a Sinaloa Todos los de Sinaloa Sí Agandallaban todos De ese mercado Todo ese mercado Era puro Sinaloa Puro Sinaloa Y ahorita ya Pues ya todas Muchas bandas Sí, ahorita ya En ese tipo de eventos Ya te encuentras Mucha apasionada de aquí Pues mucho, mucho Nos acaba de tocar apenas Fíjate hace poquito Apenas fuimos Ahí a Las Vegas Y estuvo un evento Y no pues ahí Nos encontramos con todos pues Sí Con todos los que andábamos Aquí en el hueso Y así No pues Te da mucho gusto pues Te da mucho gusto Encontrarte a toda esa gente Y pues en otras tierras No pues ya nos andaba todo Sí, que antes era Todo era Sinaloa Los que andallaban Sí, todo era Mazatlán Y ahorita pues ya Ya ahorita Ya saliendo la buena camada Que nos está yendo bien Que hasta en la paga Realmente Pues es que no es lo mismo Estar aquí Esperando que llegue el sábado A ver si en el bar Si se llenó Para que nos paguen Sí A que ya lleguen Ya en Estados Unidos Pues ya te dan Sí, ya tienes todo seguro Ya te dan un diarito Te va mejor La verdad Entonces Pues bueno Eso te puede decir Que es tu trayectoria musical Desde que empezaste Desde que empezaste allá En Nayarit Hasta actualmente Con la banda De Luis R Ahorita vamos a hacer Unas preguntas también Aparte de ahí De ahorita Que estás ahí con él Y sí quisieras Que nos contaras Tu mejor experiencia Que te ha dado la música La que tú digas Esta es la mejor experiencia Y que la música Puedo haber regalado Son muchas Son muchas Muchas La que le pones La medalla de oro Un puntito más de una No pues es que son varias Es que por ejemplo Hace poco subimos O sea ya Ya de ahora Que ando ahí Con Luis R Conríquez Son escenarios Completamente diferentes Porque O sea ya vas de estelar Pues O sea yo no soy El artista Ni el estelar Pero soy parte de Pues Sí eres parte Entonces O sea yo me siento Como que si el evento O la gente es mío Pues yo me meto Entonces Hay Todos los escenarios Son Pues son grandes Son muy diferentes Pues es muy diferente Todo el ambiente Entonces Uno que tú digas Hace poco Pues yo creo que son dos Pero son dos No es uno Son dos Son dos los que Más 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 me destacaron A mí En lo personal Ajá Cuando estuvimos Hace poco En el Rodeo Texcoco Estuvimos con Estuvimos con Con Alfredo No pues No cabía ni un alma Ahí en el Rodeo Texcoco El Rodeo Texcoco Es grande Es grande Y aparte Pues pusieron gradas Hacia los lados Pues o sea Y estaba Infinidad de gente No cabía un alma No cabía un alma No cabía ahí No y estamos hablando Que el Rodeo Texcoco El Rodeo Texcoco Para que esté lleno Estamos hablando De cuarenta mil personas O sea Ellos decían que eran sesenta Sesenta Entonces Era una infinidad De gente Muchísima gente Entonces Pues hasta uno Se ve chico Pues porque Igual Todo el equipo Todo lo que llevaban Pues grande Las pantallas Grandisísimas Pues yo El músico Pues se miraba Sí, sí, sí Pero Ya estando ahí Pues no Los nervios De punta La hora de empezar La pie es bien chinita Y no Esa fue una De las mejores experiencias Que yo Al momento de estar tocando Pues Sí, sí No, la gente Imagino Y otro fue Cuando estuvimos en ¿Cómo se llamaba? En Oakland En Oakland Allá en Estados Unidos También Una arena Pues también así También decían Que ahí le cabían Como cuarenta mil Y también Y estaban llenos También Estaba llenísimo Igual Un evento igualísimo Igual Al de acá Del Rodeo Texcoco Muchísima gente Que igual No cabía un alma más Y todos cantando Y a la hora De estar grabando Se miraba Igual También piel chinita Y nervioso Sí, que la verdad Son ya escenarios Ya de primer nivel La verdad Sí, pues sí Ya son escenarios Ya es completamente diferente No, y lo que se viene Pues apenas está arrancando Este año Y ya ahí en las redes sociales Pues ya Ya se ha visto Que ha hecho Varios duetos Con Alfredito Creo que Sí, de hecho En este año viene Vienen varias fechas Junto con Alfredo No me acuerdas Pero pues estoy hablando Que son escenarios grandes Sí, no La que va a estar chida Es la de Utlán ¿Van para Utlán? Vamos para Utlán Sí, en febrero Febrero Vamos a Utlán Sí, vamos a Ahí esa plaza es Aquí en Guadalajara También va a estar Ese mismo elenco En un lugar grandísimo También También Sí, vamos a ver los lados Vamos a Monterrey Vamos a estar también En la arena Son varias fechas Con Alfredo Pero son lugares grandes Sí, sí, sí Ojalá y se llenen No, ese es segurísimo Entonces Ya la mejor experiencia O lo mejor Que te ha pasado Hasta el momento Ahora vamos con lo peor Debe de haber algo Que tú dices Ay De esos días que llegas Y tú dices Ya no quiero dedicarme a esto No quiero dedicarme a la música Ajá Cuéntanos una Mala experiencia Mala experiencia Pues No Que yo recuerdo así Mala como para Al grado de decir Ya no quiero estar aquí en esto Yo creo que no Pero Un trago amargo Ajá Más bien lo que Lo que sí Este Lo que sí Sí daba un poquito De desequilibrio Sí era Cuando íbamos a tocar A los eventos A los privados Sí a los privados O sea No andando con Luis O sea andando en general Sí 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 Andando en general En todo Porque ya de repente Hasta ni tocas a gusto Andas bienes a gusto No sabes si Si el cabrón que anda ya Anda bien ondeado Te va a confundir O sea Eso más bien No vas a gusto pues Sí no vas a gusto Si tocas tres horas Esas tres horas Se te hacen En hasta tres días Sí 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 Más bien eso es lo que Los detallitos Sí esos detallitos Que el noventa por ciento De los que han venido Han dicho lo mismo pues O sea Sí porque así de De que Pues yo soy muy positivo Pues yo no soy de los que me desanime Y no ya no Ya no quiero venir a esta banda O no ya no quiero hacer esto No O sea yo al contrario Soy positivo Es parte de la chamba Es eso De todo lo bueno Tiene que haber algo malo Si no hay más gente Quisiera ser músico Así Exacto Sí no tiene que haber Un desequilibrio Para Desequilibrio Perdón para que Sí 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 Para que no sea todo Color de rosa Exacto Entonces seguimos Y a ver lo más chusco Alguna experiencia chusco Que te ha pasado Lo más chusco O no a ti O que te hagas pasado Una banda O algo Algo que Que recuerdes De toda la trayectoria No nomás de ahorita Pues yo creo que Cuando estaba en el escenario Que traía la piel bien chinita Pero pues porque Ya me andaba cagando Yo creo que eso fue lo que Pues lo más chusco Pues de que Pues ¿Dónde corres al baño En ese momento? No pues no ¿Dónde corres? Y la parte Pues si tú tocas Dos, tres solitos Pues ¿Qué haces? No es que Tienes que quedarte ahí Te subes Y sientes Hijo de la chingada Sí sí De repente Pues la traicionera Pues que de repente Está así Ay cabrón Ya voy a mi madre Pues yo creo que Esa pues entre Pues de que Los compañeros se han caído O que a mí se me ha atorado Un émbolo A la hora de entrar O que me equivoco O que entro con otra canción Pues Sí Es lo típico Es lo típico que siempre suele pasar No se te ha olvidado Una vez la trompeta Ah fíjate que No fíjate que en esa Más bien la boquilla La boquilla La boquilla sí Una vez tuve que tocar Con la 7C La 7C es pues como que La boquilla de Con la principiante Con la principiante O sea Las que vienen la trompeta Sí sí exacto O sea una boquilla 7C Y un pinche navaja aquí Es lo mismo Para que más o menos Se den a entender Yo llegué Llegué y íbamos a tocar Ya empecé a armar Y ah mi boquilla Mi boquilla ching Valió madre Y pues por más que la busqué Pues no estaba Y siempre cargo Esa boquilla No sé por qué Siempre está ahí Esa boquilla Ha sacado de puros Hasta varios compañeros Que se les ha olvidado Ajá A qué más Presto sí Hace poquito pasó De hecho Y no pues Ni modo Pues esa boquilla Y esa fue Pero no Ya lloraba Y ese día creo que No sé si por buena suerte O mala suerte Tocamos como 6, 7 horas Sí O sea Eso y un cuchillo aquí Es lo mismo Es lo mismo Eso Pero la trompeta no Así que se me olvide No Un traje La camisa La camisa La camisa Sí De que era negra Y me la llevé blanca Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí me ha pasado Y yo creo que a todos Les ha pasado No sé Sí No a todos A todos O que llegas con un pantalón Diferente también Con el negris Bueno pues ya Ya seguimos con más Pues ya nos contaste Las mejores experiencias Las malas Las chuscas Toda tu trayectoria Y ahora pues seguimos Con las preguntas incómodas Que ya no son tan incómodas Como antes Antes sí Sí se pasaban Del machín de lanza Pero ya ahorita Lo hacemos un poquito más Porque antes pensábamos Que los malos veían Los puros músicos Y ya Ya me daba cuenta Que mi mamá me decía Oye Escavón ¿Y qué chingadas Andan diciendo? Ya se entendió Ya mi tía me decía eso Ya todo Bájale poquito Bájale poquito Ah pues está bien Qué bueno Entonces pues seguimos ¿Está bien preparado o no? Pues a ver Mira No tomas Bueno No tomas o sí tomas Poquito No sé si pisteo Pero ahorita no puedes Porque estás Ah sí ahorita traigo pastillo Pastillado ¿verdad? Pero a ver Te la vamos a aplicar Igual que todos Ajá Sí Entonces tienes que estar Obligado a contestar Si no quieres contestar Una pregunta Es un shot de castigo Que no es un castigo Malo ¿Me tendría que sacrificar o qué? O una de dos O contestas todas Sí A ver Entonces pues seguimos Con las preguntas incómodas Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha quedado aquí Hasta casi el final De este podcast Que la verdad Pues fue interesante Ahora sí Se alargó Mil bandas Se alargó por las bandas Porque ha habido Personas que 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 Como un amigo Tengo un amigo Que vino Que tiene 8 años Entonces pues trayectoria A lo mejor Apenas va Va creciendo Sí, sí Entonces pero tú ya Ya tienes casi 15 años Se puede decir que de carrera Sí Desde que agarraste Desde que ya Sí Entonces por eso Estuvo muy interesante Pues que la verdad Te ves Te ves un chavo pues Pues como tú dices Un positivo No 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 tanto de que Haya salido por mal Por esto No No Todo bien Eso no va conmigo Oye me faltó una banda Por mencionar Ya se irá a regresar No puede Pero sí La banda alterada Les mando un saludo Ahí con ellos Si duré como 5 años Fíjate Fíjate Y se me fue el rollo Se me olvidó Y fue la que más Yo creo que he durado ¿Sí no? Sí Esa es la que más he durado 5 años Se me ha alterado Y yo dice Me olvidó Si no hay una gente Que ya ahorita Cuando se acabó Lo de las Lo de las bandas Dice Fíjate que gacho O al rato Que es el Este pelón El parrino Ey mencionaste A todos menos Saludazo parrino Los últimos Se dan los primeros Siempre Exacto Entonces ya te la sabes Muchísimas gracias A toda la gente Que se haya llegado Hasta el final De este podcast Así que No se olviden Suscribirse al canal Por favor Suscríbanse Para seguir Trayendo a más Compañeros Y pues comenzamos Te las voy a aventar aquí Y ya me vas diciendo El número Y acá tengo las preguntas Acá en el teléfono Va Así que muchachos A toda la gente Saludcita la buena La gente que está Ahí en su casita Ahora con agua Segura Y comenzamos El número Tres Tres Dice Para ti ¿Cuál es la mejor banda De Jalisco? Y vaya que tú Si tienes Madera de decir ¿Cuál? Porque has corrido Con muchas No me comprometas Bueno o sea Pero es que puedes ser Buena en G No no O sea que tú Siempre Siempre hay una Que te gusta Aunque no hayas estado O aunque no sea la mejor Musicalmente Pero que te guste Para ti ¿Cuál es La mejor banda de Jalisco? Bueno La que más te gusta Para no decir mejor Porque mejor se compromete A decir Es más buena O es más mala No para ti ¿Cuál es la banda La banda que más te gusta De Jalisco? La imponente Vientos de Jalisco La imponente Es la que más me Me gustó Me ha gustado Y la que más me marcó Más que nada Yo creo por eso Va Ya está Bien contestado Seguimos con más Los demás de la banda Van a estar enojados Pero yo no sé La uno La uno ¿Te han rechazado De una banda? O sea Que has hecho casting Y que te digan O algo A ver Sí, sí me han rechazado Fíjate De tantas que has estado Sí me han rechazado Tú ya Tienes una experiencia mala ¿Se puede decir con quién? No, sí, claro Se puede, se puede Para que se No, no, no Un saludazo para ellos Sí, fíjate Sí me rechazaron La inolvidable agua de la llave Sí, sí me rechazó Me rechazó Este Cuando salió este Dani Dani Samarripa Cuando Pues estaba con que iba a salir Porque ves que en realidad No se salió Entonces ya Ya no me tocaba Ni a nadie le tocaba Pues Sí, sí, sí Estaban haciendo casting Calando trompetistas Y todo Y yo le dije a Yo ya tenía pienso De salirme de la imponente Pues ya Ya era como que Ya estaba buscando otros aires Yo le dije a Cristian Al de la tuba Ajá Le dije Güey, pues hazme un paro Pues háblales Ya, aparte que ya me conocía Mario Pues le dije Güey, diles que Pues si me interesa Entrarle ahí Ya, no, sí, güey Les voy a decir Y ya Pues sí les dijo Pero La respuesta fue que Andaban buscando Pues a un morrío Alguien joven, pues Pues que es lo que Todo el mundo está buscando Sí, sí, sí De hoy en día, pues Y yo pues ya Pero te dijo él O te enteraste Ya después a los A los Él me dijo Él me dijo Él me dijo No, sí, este Bueno, él me dijo Con otras palabras Pues me lo dijo Pues, pero Me dijo No, este Se andan buscando Alguien más Pero vamos a ver Qué podemos hacer Me dijo Y ya En su momento Como tú dices No hubo cambio No, no Al fin de cuentas No se salió Se duraron como Como unos dos meses Yo creo Si no me equivoco Pues calando trompetistas Pues que yo sabía Pues que iban ir camaradas A calarse Porque fueron Sí fueron varios Pues que A calarse Entonces Yo le dije Güey, pues Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Y ya este Ya el Christian me decía No, sí, güey Pero es que son bien coolos, güey Que quieren morrillos Y la chingada Y ya este Una vez me mandó Un avión El maestro Gueyo Y yo ¿Cómo está? Dice No, sí, ya me dijo El Christian Que pues Está interesado En entrar Y no, pues Yo sé que usted No ocupa Pues ni de hacer audición Ni la chingada Pero Pues es que aquí Pues que los patrones Que andan buscando Pues que hay gente más nueva Y la chingada Pero Para que vea Que no es mal Mal rollo de uno Pues, ¿verdad? Porque pues Él es el Oh, qué bueno Él es el que andaba Calando Y pues O sea Desde Desde que La primera vez Que me dijeron Que andaba buscando Morrillos Desde ahí Yo La hice por descartada Pues Ya Después de lo Que el maestro Me mandó Y todo eso Pues ya fue Por El actuar Me puede decirme Pues para que vea Que no es mal rollo De uno Pues yo pienso Que no tanto Fue rechazo Fue que No se dio el momento Y aparte Cuando se armó No se salió Fíjate Fíjate De cuenta No se salió Sí, ¿sí cierto? Sí, o sea No fue Yo no lo veo Tanto como rechazo No era el momento No era el momento No No te tocaba Pues Sí Que a lo mejor Era Sí O algo pasaron Las cosas Sí, o sea Del tiempo que llevo Esa es la que La que siento yo Pues Que te quedes con la espinita Me quedé con la espinita Exacto Bueno, pues seguimos Con más Entonces Que sigue La que sigue Te aguanta la plática Muchachos No se acaba Dos Viene lo bueno Dos A ver Haz una llamada A un amigo Que va a entrar Con Luis R Con Ríquez Se puede No se puede Pero ¿cómo? ¿Cómo es ese güey? Sí, o sea Que le embarques a un amigo Aquí le pones Oye güey ¿Sabes qué? Ya dijeron Que Así como La broma ¿Puedes hacerle una broma? Sí, es una broma ¿Va volarlo? Va a volarlo A ver, ¿qué te dice? A ver, bueno Vamos a ver si me contesta Pero alguien que tú sepas Que va a aguantar Que aguante el carro Sí, o sea Que es una broma Y obviamente Pues entre músicos Hacemos bromitas Ya después le digo No güey Era una broma Ah no, sí En cuanto acabe Dile Capaz si le cuelgo Y en lo que estamos acá Le pongo en sus redes sociales A los de la banda Ahora sí Quiero decir algo Salir del grupo Bueno, esperemos Si no pasa Y si pasa Pues ni modo Ya te tocaba Bueno Vamos a ver si me contesta Vamos Si me contesta A ver si me sigue el rollo Algo sin marca Ya después decimos marca Lo más le pegas El cel Sí Acá A ver A ver si me contesta Contesta güey ¿Qué onda güey? ¿Has dormido o qué? No estoy aquí en la unidad ¿Qué haces ahí cabrón panzón? No Venga nomás al ejemplo No Oye güey ¿Dónde? Fíjate que Pues ya me hablaron güey Que se ocupan el Bataka ¿Cómo ves? Pues sí güey Sí me jalo ¿Seguro? Sí Pero no creo que al rato digas Que siempre no Que no me dejó mi vieja Y puras de esas No De hecho Después lo que le dije Haz de cuenta que Cuando tú me dijiste Que llevaron dos El bólico Se revió un machín al chacho Y ya le dije No seas culo güey Bueno no me haces el chacho Ajá Dile que no Que no se vale verga Pues sí Pues güey Ya tengo tres años Con el Guti Tienes haciendo marcas Este güey Digo Ahí le dices Y ya le mandó un mensaje Y le dijo Pues deja Les comento esto A ver qué dice ¿Entonces qué? ¿Sí dejalas? Sí güey Arre pues ¿Cuándo hay que ir o qué? Ah Te aviso Arre sí güey Diles que sí Arre pues Ya está chido güey Gracias Pero ahí Ahí tanto era de que A lo mejor Sí hay una posibilidad ¿O no? No o sea Sí está la Está lejos Pero sí está la posibilidad Aunque así es Y ahí Sí entonces por eso Ahorita que le dije Pues Sí la tomó Porque Si le hubiera marcado Alguien más Que nada que ve Y le hablo Y va a decir Ah no mames Ahí está este güey O algo así pues Por eso este güey Sabía que Sí iba a caer Fíjate Estaba Había otras opciones Pero sabía que él era El que más iba a caer No le llegó tanto De chingazo Pues ¿Verdad? Bueno pues seguimos Muchachos Seguimos Ya nos quedan poquitas Y Discúlpame Roger Nah Pero entonces No lo tomó Tan de valla de agua Ojalá Ojalá y sienta Y sienta Porque si no Cuatro Al número cuatro Te has peleado con un compañero ¿Y por qué? O has tenido un día Un Un rocecillo A cada rato Si quieres no digas marcas Ni cualquier A cada rato Ya ni los quiero ver En el camión No mira Sí tuve Un Un problema Pero Con un músico Pues Que no No es como que De Con los que ando Así pues De que De que andaba diciendo Ah ese cabrón Chaparro Hijo de la chingada Que la chingada Que ya no me la hace Pero pues igual Yo hablé con él Y dije no sabes qué Pues andamos en este ambiente Y Va que llevando la calmada Pues Y ah no si está bien Y tan tan pues Nomás fue Y desde ahí Ni me he visto Ni lo he visto pues Y cada quien por su lado Pero eso es lo Lo más fuerte Que he tenido Ah pues Algo Sí Un rocecillo Sí De ahí el más pues Lo normal pues Que estás con los compañeros Y que ya te cae Gorceo este güey Porque lo estás viendo diario Y Ya ni lo quieres ver Y así pues Eso es normal Eso Y otra vez este cabrón Y así pues eso Nada a ver Entonces es todo normal Yo pienso que Ya Cuando tienes rato En una banda Ya los ves Como en tu familia Pues con tus hermanos Te agarras del Del chongo Hasta con La misma familia Te peleas Que es tu familia Que vives con ellos Imagínate que Otros cabrones Que Que ahí llegan Y te agarran Acá Sí pues Imagínate verlos Diario Día y noche Estos cabrones Día y noche Seguido pues Sí algo normal Es un rocecito normal Cinco Cinco Para ti Quien es el mejor cantante Del regional mexicano Totalmente Del regional mexicano Y no se vale decir Luis Conríquez ¿Eh? No te creas A lo mejor Si para ti es el mejor No mi patrón Es mi patrón Mi patrón ¿En qué género Te estás yendo? No 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 De todo Pues es que yo me puedo Ir a lo grande Pues yo puedo decir Que un Luis Miguel Es un Un vocerrón Alejandro Fernández Ya pues En cuestión de De bandas Pues May May y la verdad Es del género Banda pues Que se me Se me hace Que destaca mucho Sabe mucho Canta bien bonito Y un afinado Memo es otro También De eso ¿Quién han sido tus compañeros? Han sido mis compañeros Por lo mismo Yo creo que ya sé Cómo Cómo trabajan Cómo son Pero pues de ahí Hay varios pues Te puedo mencionar varios Está el Michael También de la De la Llave También está él Pues no pues Hay varios Pero esos son de los que Siento yo que Destacan un poquito Y te ha tocado Estar con ellos Sale pues Seguimos con la última De esta La excepción Preguntas Ya no son Incómodas Ya son las preguntas Indeseables Yo creo Eso va a decir Ya que le digas Ahorita al muchacho Que no Bueno No es que no pues Pero Ah bueno Es que Fue la broma Pero Es que Era una broma Siempre No Era una broma Pero Ahí te echa la mano Ya te la sabes Ahí tú tienes que Ya que me digas No güey Ya me había salido del grupo Ya salía rayando al patrón Y todo eso Ojalá Ojalá y no Ojalá y no Ojalá y no Es una pequeña broma Seis El número seis Esa es buena Hasta ahorita vamos bien ¿Quién es el mejor trompetista De banda? Bien lógica Nah pues yo Echándole porras Echándole porras Mira mira Pues yo No pues mira Muchas gracias No para Para mí La verdad De los mejores trompetistas Que he conocido yo El maestro Mario Ponce Por mucho Sí Por mucho El maestro Mario Ponce Es de los mejores Y De los mejores Mencionar a varios más Que hay Sí 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 Del maestro Isidro Martínez Hay Hay muchos Muchos pues Pero De los más así Para ti Para ti El maestro Mario Ponce Sí Es el mero rey Ok Entonces así terminamos Con esas preguntas incómodas O si Si no nos echan Unas porras Nosotros mismos Nadie Nadie va a llegar Y va a decir Ah fulano Fulano Mi vieja Me he hecho Estas porras Que me he hecho Yo solo Bueno pues Para terminar amigo Algo que quieras agregar En tus redes sociales A ver cuéntanos Sí En mis redes sociales Facebook José Juan Morales Robles O tengo la página Pues Chore Trump La página De Facebook De la de También la En Instagram Está igual así Chore Chore Yo en Bajo Morales R Así está la de La de La de La de Tik Tok También Tengo Tik Tok Síganme en Tik Tok Como seguidores Aquí lo vamos a poner ¿Cuál es la del Tik Tok? También así Chore Chore Morales Chore Morales Ok Ahí se lo pueden encontrar Y algo que quieras agregar Para que Para toda la gente Que viene de tus redes sociales Pues Más que nada Pues agradecerles Por Por el apoyo Que nos han brindado Pues más bien A mí pues Que me han brindado Porque de repente Yo soy de las personas Que siempre llegamos A los eventos Y gracias a Dios Mucha gente Se arrima a saludarte Pues Y no es de que Nomás un hola ¿Cómo estás? Y adiós Es gente que Que se queda ahí Platicando con uno Pues platicando Anécdotas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y todo eso Entonces más que nada Agradecerle a ellos Y pues A toda A la musicada Pues decirles que Fijen su meta Bien a donde van Donde van Piensan llegar Y O sea Si su meta Es nomás estar Este Hablando dinero Dinero Pues Saben Esto tiene que llegar Si su meta Es llegar hasta Hasta Los escenarios Más grandes Pues Ahora sí que Fijen su meta Bien a donde Tienen que ir Y pues ¿Qué más? Agradecer a mi familia Que tanto me apoya Más que nada A ellos que Que siempre Cuando estoy aquí Un lugar aquí cerca Pues ellos van Claro Y aunque por ejemplo Hace poquito pasó Que no conocen El repertorio de Luis Pero ellos fueron Claro Ellos nomás fueron A cantar las poquitas Canciones que se sabían Nomás y ya Sí Siempre la familia Son los fans número uno No, sí, claro Sí, la familia Es los que siempre Los que siempre son Los que te apoyan Pues no falla Ahí no hay falla No hay falla Con los familiares Bueno, pues Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Y lo esperamos La siguiente semana Con un nuevo invitado No se olviden Suscribirse al canal Y pues a compartir muchachos Nos vemos La siguiente semana Y estamos camorreando ¡Nos vemos! ¡Saludos!